¿Qué es la seguridad alimentaria? Para ver el diagnóstico real en análisis en un contexto institucional para tener datos oficiales y con eso nosotros desarrollar una propuesta para enviar al Ministerio de Agricultura para que puedan declarar en emergencia la región de Cajamarca por la sequía que está dándose en nuestra región y afectando los cultivos que se ha sembrado, la ganadería, los forestales, los frutales que tenemos que estar en gran riesgo en nuestra región. ¿Cómo gobierno regional cuándo se tiene que presentar todo el informe y el pedido de manera formal? Vamos a intervenir en el tema técnico, todas las instituciones relacionadas a este sector para poder nosotros el día lunes a primera hora, a primera hora se está presentando este documento con todo el diagnóstico que se tiene en Cajamarca, el impacto económico que esto generaría y sobre todo la propuesta reactiva que nosotros también vamos a desarrollar frente a esta situación. De los reportes estadísticos que tenemos hasta estos momentos en el sector de cultivos, tenemos más de 100.000 hectáreas que han sido sembradas en toda la región, de las cuales el 50% ya han sido afectadas y eso significa que va a ser una pérdida para el productor y es ahí donde nosotros estamos viendo cómo vamos a intervenir y también garantizarles a ellos que tengan la seguridad alimentaria. Se está haciendo toda una propuesta para poder trabajar y en función a ello es intervenir de inmediato y vamos a pedir al gobierno que lo declare de emergencia a toda la región de Cajamarca para poder intervenir todos. Estamos en NASA, Agro Rural, INIA, las municipalidades, las organizaciones, ONGs que están en Cajamarca. Entonces consideramos que esta data, así como Cenami nos ha informado que las lluvias se van a ausentar todavía hasta finales de diciembre, eso significa que en este mes que nos queda, las fuertes sequías arrasarán con todo lo poco que hemos sembrado. Nuestros pastos para la alimentación del ganado también han disminuido considerablemente, la producción de leche se ha bajado al 50% en la región, en términos económicos es tremendamente alto.